La Academia Conave de Béisbol busca que se estandarice, que se homologue una manera de enseñar correctamente el béisbol. Primero, obviamente en una primera etapa, estas giras de detectar el talento, el talento nato entre nuestros niños y más adelante poderlos formar con los más altos estándares de calidad en el béisbol. A eso se aspira, a ser los próximos, como decimos, a ser las próximas generaciones que compitan de tú a tú en niveles mundiales. Yo los invito de verdad a todos los niños y jóvenes, y de verdad, no importa que no sepan ahorita béisbol, a lo mejor vienen, se detecta el talento de ellos, a lo mejor tienen un brazo enorme, a lo mejor corren muy rápido. Se tiene que detectar primero, sin ningún prejuicio, a ningún niño, a ninguna niña, a ningún joven, quien tiene posibles habilidades atléticas para jugar béisbol. Es una filosofía integral, comprensiva de todo. Es una filosofía integral, comprensiva de todo.